Bienvenidos a Expoeléctrica CFE 2014. Este año celebra su primera edición los días 9 y 10 de septiembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Acompáñenos. Expoeléctrica CFE 2014 Expoeléctrica CFE, División Valle de México Centro y Expoeléctrica Internacional unieron sus esfuerzos y experiencia para organizar un evento en el que aproximadamente 3.000 clientes de diferentes sectores económicos del país contaron con capacitación y asesoría especializada en calidad y eficiencia energética. Uno de los principales objetivos de realizar este tipo de eventos es que los clientes nos vean como algo mucho más que solamente quien le suministra la energía eléctrica. Nos vea como alguien en quien puede confiar para poder de una u otra forma brindarle capacitación, acercarle lo que serían los proveedores especializados y pues sobre todo que vea que nosotros estamos comprometidos con ellos para que juntos podamos ahorrar energía eléctrica y seamos ambos pues personas más productivas, más rentables y que pues subsistamos por muchos años. Excelente, espero que sea el inicio de muchísimas más, no solo aquí en México sino en otros estados, con gusto estaremos ahí y la verdad es que es una oportunidad para toda la gente, todos los empresarios, la industria que esté interesada en eficientar sus procesos y en reducir costos. Pues si no sabes de lo que es todo lo eléctrico pues aquí sí aprendes y pues sí, sí te sirve yo creo que en tu vida bien. Veo un foro bastante aceptable dado que viene apoyado totalmente por Comisión Federal, siendo una dependencia que para nosotros es prioritaria en nuestro desarrollo, en la promoción de nuestros equipos. Yo feliz, la calidad de la gente que ha venido es gente con nivel de adquisición, poder de decisión, encantado de la vida recibir a los estudiantes que son el futuro de las empresas de México, sin embargo, vemos un coro muy ad hoc para el desarrollo y promoción de los equipos. Si bien hay muchas stands de aplicación exclusiva para CFE, también hay muchos otros que tienen productos que compartimos tanto CFE como Pemex, cables, instalaciones, equipos particulares. Entonces me parece una exposición muy atractiva para nosotros también como Pemex. En las jornadas de la Expo Eléctrica CFE 2014 se llevaron a cabo conferencias donde se habló acerca del uso sustentable y eficiente de la energía eléctrica. ¡Acompáñenos! Como parte del programa de capacitación, Expo Eléctrica CFE ofreció 13 conferencias magistrales y 22 talleres técnicos. Donde se abordaron temas como cambio de hábito y control de la demanda con base a los horarios, ahorro de energía mediante la automatización de los procesos, medidas de eficiencia energética en las instalaciones eléctricas, mitos y realidades de los sistemas fotovoltaicos, dónde y cuándo utilizarlos, entre muchos otros más. Ahorita acabo de salir de una conferencia donde es el control de energía con unas opiniones y con unas observaciones muy sencillas que podemos mejorar englobando a todas las áreas de la empresa. Entonces es una, me llevo ese ejercicio que poder aplicar en la empresa. Bueno, son muy interesantes porque están hechas por expertos que son muy buenos en su área y entonces son de bastante utilidad. Por supuesto que debido al tiempo a veces se hacen muy resumidas, pero son muy atractivas sobre todo para los que nos movemos en esta área. Pero ahora he asistido a tres de las conferencias, muy buen nivel tienen y ha habido buena participación. Lo que sí estimo que va a ser un buen foro para presentar ideas y productos el próximo año. También hemos traído talleres y exposiciones de normas que a veces tenemos dudas y vino gente experta que nos puede disipar todas esas dudas y obviamente nos da información que a veces nosotros desconocemos y cómo la podemos aplicar ahora sí que en el campo de batalla, en el trabajo. La pretensión de capacitar a la plantilla laboral es para que cualquier compañero que encontremos, ya sea en un centro de atención o en campo, pueda asesorarnos en este tenor. Algo que es importante para la Bahía de México Centro es pionera en esto de promocionar el ahorro de energía a través de la certificación de competencias. Entonces hemos podido incursionar en otras áreas. Constantemente estamos dando cursos de capacitación para que el compañero de servicios generales y potencialmente el gerente de nuestra división pudieran tener herramientas tangibles para el usuario para poder conocer acerca del ahorro de energía. ¿Qué quiero a que voy con esto? Cualquier electricista de comisión federal que yo me encuentre, pues me puede dar una solución en ahorro de energía. Y si no, pues bueno, las fuentes que habíamos comentado. Se pueden acercar a un centro de atención. Hemos tenido participación de mucha gente de los centros de atención. Y nos han podido retroalimentar también las experiencias que tienen con los usuarios. ¿Cuáles son las necesidades? La finalidad es de qué? De que profesionalicemos nuestras actividades. ¿Y en el tenor de qué? De la promoción de la ahorro de energía. Aunado al extenso programa de capacitación, Expoeléctrica CFE contó con los mejores y más experimentadas compañías especializadas a nivel nacional. Quienes ofrecieron lo último en tecnología aplicable al sector eléctrico y nuevas alternativas totalmente sustentables. Lo que es la iluminación LED, me parece muy interesante ahorita. Y también lo que son las plantas de energía. Con esto de la nueva reforma eléctrica ya se está abriendo más el mercado de los hidrocarburos. En donde veo que esperemos que los precios bajen con todo esto de la reforma y que le dé más impulso a las empresas que ahorita vienen de abajo sobre la energía renovable y todo eso. Es importante tener este tipo de exposiciones para conocer las marcas, conocer las diferentes opciones y también nosotros como proveedores ver todo el sistema de trabajo. Darles diferentes opciones, innovaciones, explicarles. A veces nos conocen como marca o a veces no nos conocen. Entonces les estamos dando alternativas y alternativas de calidad. Al estar en esta exposición sabemos que es una alternativa de calidad. Expoeléctrica CFE 2014 fue un evento totalmente gratuito. En el que la Comisión Federal de Electricidad, representada por la División Valle de México Centro, refrende el compromiso para con sus clientes mediante el fomento del uso eficiente y sustentable de la energía eléctrica. Tienen una empresa en constante desarrollo tratando de tener los niveles de empresas de países de primer mundo. Yo creo que están haciendo un gran esfuerzo para llevar la electricidad y desarrollar mejor las diferentes plantas que tienen a nivel nacional. Por supuesto, porque confiamos en que esto se va a multiplicar. Confiamos que la experiencia que nos llevamos, la mayor parte de los expositores es buena. Y estoy seguro que sí vamos a estar y esto va a estar el doble de grande. La Comisión es una empresa que se está modernizando. Es nuestros primos hermanos de Pemex. De hecho, vamos a compartir, como te decía, la generación eléctrica en lo que es los proyectos de cogeneración. Nos han asesorado, nos han apoyado con toda su experiencia. Y juntos creo que podemos hacer un buen papel. Expo Eléctrica CFE 2014 tuvo lugar en el Centro Banamex los días 9 y 10 de septiembre. Y hoy llega su fin. Los esperamos en su próxima edición con más novedades y tendencias sobre energía eléctrica. Gracias por su visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!